Y bueno pues antes de comenzar con el siguiente video señores, simplemente les quería pedir un inmenso favor, espero que me lo cumplan, espero que me apoyen en ese aspecto Yo no soy de unas personas que piden muchos favores a sus suscriptores, pero en esta ocasión se los voy a pedir, señores, espero que me ayuden y me apoyen Simplemente lo que tienen que hacer señores es muy sencillo, espero que pues la mayoría lo cumpla, la verdad se los agradecería, la verdad de corazón se los agradecería que hicieran esos pasos Simplemente ustedes van a estar viendo lo que viene siendo el video, así señores, ustedes van a estar viendo el video en estos momentos así Lo que tienen que hacer es hacer lo que viene siendo la página principal del canal, que viene siendo aquí donde están todos los videos y tal Lo que tienen que hacer aquí, a un lado de lo que viene siendo el botón de suscrito, aparece el suscrito barra A Simplemente lo que tienen que hacer es, está una campanita, simplemente la tienen que pulsar, si va a quedar como sombrada, como si estuviera sonando Eso es lo que quiero que hagan, simplemente espero que pues lo hagan, la verdad se los agradecería un montón Simplemente pues si haces estos pasos te lo agradecería infinitamente, la verdad que pues yo no soy de los que les piden muchos favores Espero que me apoyen con ese aspecto, la verdad se los agradecería un montón Y bueno señores, ya que hagan esto, simplemente se ponen a ver el video que están viendo en estos momentos y la verdad se los agradecería bastante Y pues nada, si hiciste estos pasos pon hashtag yo lo hice y si ya lo tenías pon hashtag ya lo tenía Simplemente la campanita tiene que quedar como, tiene que quedar como en estos momentos está quedando, como cafecita, así como si estuviera sonando Así que pues nada señores, continuamos con el video ¡Suscríbete al canal! Este increíble mod, directo al foro del creador, que pues básicamente pues va a estar el mod totalmente actualizado Simplemente le dan a location, el enlace, los va a enviar al foro del creador, le dan a descarga Y se van a estar descargando la última versión, así que bueno chicos, apoyen muchísimo al creador Que ya saben que su canal de YouTube del creador, en este caso se llama Capitán Hi1 Pues básicamente estará en la descripción, al igual que también su cuenta de Twitter Así que bueno chicos, los invito a que lo sigan Y básicamente este creador pues hizo este increíble mod, que la verdad está bastante bueno O sea, está bastante genial Y pues nada chicos, este mod nos haría diferentes tipos de cosas Que básicamente son como dificultades que va a hacer el Minecraft, se puede decir que más difícil de lo regular Y bueno chicos, la primera dificultad es básicamente que la comida solo va a restaurar la mitad de lo que se supone O sea, si una chuleta recupera 6 barritas de hambre, básicamente ahora va a recuperar 3 En casos, en algunos casos puede llegar a que te regenere 6 Pero en veces va a regenerar 3, lo cual te va a hacer muy necesario conseguir más y más comida O sea, imagínense si ustedes tienen una chuleta no cocinada Pues básicamente va a regenerar una caquita O sea, no va a regenerar nada básicamente porque va a regenerar la mitad Y ya saben que si no está cocinado, regeneran muy poco Así que bueno chicos, la segunda dificultad es básicamente que al minar lo que es siendo una ore Pues básicamente hay un 25% de posibilidad de que te exploten O sea, está bastante difícil y yo sé Básicamente si tú minas una ore pues puede llegar a que te explote O sea, así que estén muy atentos y pues básicamente va a ser muy difícil a la hora de empezar Porque ya saben que no tenemos armadura y nada de eso Y pues obviamente para conseguir la armadura de perdida de iron Pues tenemos que minar un montón y todo eso O sea que tengan mucho cuidado La tercera dificultad es que a lo que voy diciendo Mientras más pasa el tiempo la comida se te va A lo que voy diciendo escaseando mucho más O sea, como pueden ver yo básicamente puse una ore Probé si era realidad que explotaba Y como pueden ver ahí dice una increíble explosión Y básicamente puse una ore, la destruí Y pues en ese pequeño colapso de tiempos Básicamente miren toda la hambre que se me bajó O sea, se me bajó un montón Y pues nada chicos, también la cuarta dificultad Es que los pollos, cerdos, vacas o cualquier otro mob Que exista en Maker Fogged Edition Si lo golpeas se va a convertir en un mob maligno O sea, si tú golpeas, no sé Un cerdo, básicamente se va a convertir en un zombie pigman Si golpeas a una vaca Se va a convertir en lo que voy diciendo Otro mob que te va a hacer daño O sea, la verdad que está bastante genial Si golpeas a un pollito Básicamente lo que va a hacer esto Que se va a convertir en un zombie O sea, así cositas así Y pues la verdad que está bastante épico Y pues nada chicos Este pues mod ya saben que estará en la descripción Simplemente se van a ir, se lo van a descargar Y ya que se lo descarguen chicos Lo que tienen que hacer es descomprimirlo Porque es un archivo zip Y pues nada chicos Primero se instala la textura Y después el mod Pero es bastante sencillo Simplemente se van a Blood Launcher Se van a la diversidad Blood Launcher Se van aquí Opciones de Blood Launcher Requiere reinicio Y aquí lo que tienen que hacer Es irse aquí a paquetes de textura Y básicamente le van a dar aquí en Select Y aquí van a seleccionar el paquete de textura Donde se les haya descargado Si lo descargaron de su Android Va a estar en la carpeta de al lado Y si ya se lo metieron Si lo descargaron de su computadora Y se lo pasaron a su Android Pues básicamente tienen que escoger La ruta donde lo hayan puesto Así que pues nada chicos Aquí vamos a poner en Dolom Y como pueden ver Aquí está la textura Simplemente la seleccionen Ya que la seleccionen Pues básicamente se les habilitará Y pues nada chicos Le dan hacia atrás Van a seleccionar ahora el mod Simplemente se le dan aquí En Activar soporte para Modscribe Y aquí lo que tienen que hacer Es darle a Importar Almacenamiento local Este es el mismo paso Si aquí le van a dar La colección a la carpeta de Dolom Donde pusieron O descomprimieron el archivo zip Aquí van a lo que diciendo Dale aquí a Dolom Y pues básicamente Le dan a este mod Que es un .js Que básicamente es un mod Y como les digo O sea es bastante sencillo Simplemente se van a ir A la descripción del video Se lo van a descargar Y ya que se lo descarguen Pues lo que tienen que hacer chicos Es descomprimir Les va a aparecer la textura Que acabamos de instalar Y el mod Y pues nada chicos Ya que lo instalen Pues básicamente lo que tienen que hacer Es lo que diciendo Divertirse con este increíble mod Y los retos chicos A que se lo descarguen Y pues nada También les quiero comentar De que por favor Compártan el video con sus amigos Para que más gente conozca Este increíble mod Y se la pasen Pues puede ser que Mucho más difícil En Minecraft También les quiero comentar De que si Pues ustedes Lo que me dicen Instalan este mod En un mundo Y básicamente Ustedes Invitan a sus amigos A jugar Que hacen Ya saben Se conectan con la red local Y todo eso Pues básicamente El mod también Funciona para ellos Vamos a romper Unas horas por aquí Para ver si explota Realmente Y como pueden ver Tengo mucha suerte No sé por qué Tengo bastante suerte A ver Tengo mucha suerte Tengo mucha suerte O sea Como pueden ver O sea En veces Que te llegue a explotar Pero en veces no Y básicamente Cuando explota Te da mucho miedo Te da mucho miedo Se los digo en serio O sea Te da mucho miedo Porque no No me explota nada No me explota Y no me explota Y básicamente Te explota Y te asustas Vamos a romper por acá Y pues nada chicos Tengo mucha suerte No sé por qué Tengo bastante suerte Y ahora voy a decir Es que no funciona Claro que funciona chicos Pero Es como la probabilidad O sea Puede llegar a que sí Puede llegar a que no A ver Vamos a poner esto por acá Vamos a poner esto Vamos a poner carbón De todas las menas Explota Así que no se confía En ninguna mena Y pues nada Incluso también El diamante explota Vamos a quitar por acá 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 Rápidamente chicos Rápidamente Y para toda la familia Y como les digo O sea ya tengo Ahí está como pueden explotar Me asusté como les digo O sea cuando explota Explota Y además que Todo Arrasa todo O sea arrasa todo Como pueden ver O sea tiene bastante Rango de explosión Y pues nada Así que Píquenlas de bastante lejos Y básicamente esto te hará Bastante difícil La hora de minar Y no te va a hacer tan confiado De meterte en una cueva Y no salir O sea Eso va a ser mucho más difícil Y la verdad que está bastante épico Y bueno chicos Vamos a golpear un modo Para que vean que se convierten A ver vamos a Creo que por aquí Tengo unos huevos de spawn Vamos a poner aquí una oveja Y básicamente la oveja Se convierte en slime Como pueden ver Y pues nada Vamos a matar el slime Y como pueden ver Nos da carne De lo que voy a decir Oveja O sea Oveja cruda Como pueden ver O sea ya nos da Lo que voy a decir Esta carne Y pues nada Vamos a lo que voy a decir Matar al zombie Al Lo que voy a decir Al cerdo Y nos sale un zombie pigman Aquí vamos a pegarle Y como pueden ver Nos da las cosas Que también dropea El zombie pigman Al igual que también El cerdo Así que bueno chicos Vamos a matar el cerdo Y como pueden ver Pues se convierte en zombie pigman A ver Ahí me pegó Perfecto Y como pueden ver Tenía armadura La cual pues te puede llegar A venir muy bien O sea Como pueden ver O sea se convirtió En un cerdo Que tenía armadura Así que bueno chicos Nos vamos a poner rápidamente Ah es que tengo diamante O sea Como pueden ver Me he bajado un montón de vida Difícil este juego Y bueno chicos Los quería invitar A que se lo descarguen Y ya saben Compartir este increíble mod Con sus amigos Para que más gente Conozca este increíble mod Y se lo descargue Y bueno chicos También les quería comentar De que en la descripción De el video Estará la descarga De este increíble mod Al igual que también Lo que siendo El twitter del creador Y el canal del creador Para que se pasen Y lo apoyen muchísimo Porque la verdad Se lo merece Por haber creado Este increíble mod Así que bueno chicos Ya saben Link de lo que siendo El canal del creador En la descripción Al igual que también Twitter Al igual que también En la descarga chicos Antes de todo También les quería comentar De que volvemos Con los mods chicos Volvemos con los mods Básicamente Y pues nada ¿Por qué vuelves con los mods? Pues ya saben Que no había subido Durante pues bastante tiempo No había subido videos Sobre mods Básicamente había subido Unos packs Pero unos mods Review de mods Se puede decir que particulares Y básicamente no lo había hecho Porque ya estaba subiendo mods Que ya había subido O sea No habían salido mods nuevos Y en este caso Ya están saliendo mods Bastante geniales Y son bastante buenos Así que pues nada chicos En esta ocasión Pues vamos a regresar Con los mods a tope Ya saben Es una de las series Que pues más apoyas En el canal Así que bueno chicos Espero que la apoyen Ya saben Dejar su like Que no les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Al igual que también Los invito a que compartan El video con sus mejores amigos Para que se den cuenta De este clip de mod Y puedan jugar En esta modalidad Y pues La verdad que está bastante genial O sea Ultra hardcore En Minecraft Pocket Edition La verdad que está Bastante genial Así que bueno chicos Cuídense mucho Yo los quiero un montón Ya saben que aquí Pues puedan ver Lo que es siendo Sus diferentes tipos de mods Ya saben El horario del canal Son las 12 am Hora central No sé Son las 12 Yo subo videos A las 12 Y a las 4 Así que bueno chicos Ustedes cuando yo suba un video Cuando recién se suba Pues básicamente Tomen ese horario En su país Porque básicamente Cambia los horarios No en todos los países Es el mismo Pero básicamente Pues si ustedes ya Cuando se den cuenta Pues ustedes van a ver Pues yo les digo A las 12 Y a las 4 Hora del pacífico O sea A las 12 am Y a las 4 pm Y así Ese va a ser el horario Del canal Al igual que también Pues van a ser dos videos Al día Y como les digo Hora del pacífico Así que conviértanla ahí En No sé En google No sé Pongan las 12 am Y pongan Transport No sé O sea Ustedes cuando yo subo un video Cuando yo subo un video Básicamente lo que tienen que hacer Es tomar la hora Y pues ahí Igual O sea Igual Siempre Con el tutorial que vieron al inicio Pues básicamente Siempre 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 Y cuando yo subo un video Les va a aparecer una notificación Así que No se preocupen O sea No se preocupen O sea No sé para qué les digo eso Pero pues Pues bueno Pues bueno Así que bueno chicos Espero que les guste este querido mod La verdad Está bastante genial Yo me estoy esperando Y se me cuidan Hasta la próxima Los quiero un montón Cuídense mucho